En mi corazón, oh mentira y cariñito, la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, creció la llave de mi presión. Y sabiendo que duele a muerte, le di mi vida sin convicción. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza que me anda. Yo no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Oye, saludos para toda esa gente que está en sintonía. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza que me anda. Yo no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. El Señor, lo que tantas veces con otros labios no comprendí. Pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va. Y nos deja, no más recuerda, el cuento señal, que no me entraba. ¡Eso! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!